Música Pues Natabela es un proyecto que lleva ya gestándose hace bastante tiempo y bueno, lo hemos puesto en marcha ahora con la presentación del disco Modestia Aparte y pretendemos, bueno, pues meternos en el mundo, en la industria de la música con toda la humildad posible, pero con muchas ganas y mucha pasión, que es de lo que se trata. Yo creo que la música está un poquito maltratada y que de repente una empresa decida apoyar a artistas como Modestia Aparte y que salgan marcas como Nautalia Light es algo yo creo que muy bueno y sobre todo crea calidad. La música es medicina, es imaginación, es esperanza, es emoción. Para mí Modestia Aparte ha formado parte de mi adolescencia, cuando he ido creciendo y lo cierto es que me sigue teniendo buenos recuerdos, disfruto, sigo escuchándoles y disfrutando sus canciones. Nautalia, la labor que está haciendo es muy importante y espero que otras tomen ejemplo. Música Este tipo de iniciativas de Nautalife creo que son fantásticas, debemos de apoyarlas todos y estar con ellos. Son de agradecer, que no se acaben. Con Nautalia, pues a tope, a tope. El primer proyecto ya que te adelanto es La Removida, que es un primer festival que se hace en las ventas con más de 10 bandas y todas bandas emergentes, no consolidadas pero con mucho futuro. Música Música Música